¿Cuál es la niña? ¿Este es el que más se mueve? Sí, sí, sí. ¿La congué y Andrés? Deja estar desgolando. Es que ella es la novia, dice. Sí, cabal. ¿Alguien va a ser ella? Sí, sí. ¿Baila con ella? ¿Baila con ella? No ha venido la abuela hoy, va. No ha venido la abuela hoy, va. No ha venido la abuela. ¿ Wha Es que ella ha如果, no ha venido la abuela hoy, va. ¿Vale la abuela? ¿Alguien va a ser ella? ¿En serio estamos jugando? Estamos jugando. Estamos jugando ¿estamosHola BIPT? ¿ internalists? ¿Ahora ya? Ya, ya, ya vamos. ¡Gracias! 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 ¿Cuál? 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 ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Cuál, cuál, señores! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Y esto! Trabajé 18 años en la carretería. Sí, partimos. Estamos milionarios. ¿Qué hubo? Ahí estamos. Ahí estamos.